Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur, por fin chicos en este vídeo voy a poder explicaros las secciones nuevas, son cuatro, son muchas, pero en este vídeo voy a explicaros dos, ¿vale? Son combates de Uniteams, reto de habilidades, explicadas en este vídeo, torneo, voy a nombrarlo, no voy a decir nada más, y combates por parejas, olvidaros de estas dos últimas, por ahora vamos a centraros en estas dos primeras. ¿De qué va a tratar combates de Uniteams? Lo dice su nombre, voy a mezclar combates Pokémon, combates versus subs, hipocarbitando las tres en una sección. ¿Qué tienes que hacer para poder participar en esta sección? Muy fácil, debéis haceros un Uniteam, o monotype, como queréis decirlo, de que tengan en común un tipo, ya sea siniestro, bicho, fantasma, lo que queráis, me da igual. Pero no valen el Uniteam Eevee, porque ya sabéis que el Eevee tiene muchos tipos, y lo curioso de hacer esto es cubriros o intentar formar un equipo competitivo con solo un tipo. El mío es el hielo. Ya veis que no me he cogido el mejor, ni mucho menos, porque el hielo tiene una variedad de habilidades. Para que veáis que lo importante aquí no es ganar, es disfrutar. Y tenía muchísimas ganas de jugar con Pokémon como Frostlass, Pokémon como Mega Omasnow, que los tengo en mi equipo, y el único overuse que tengo es Mamoswine. Os recomiendo, y me gustaría ver en estos combates, Pokémon que no se suele ver tanto. Por ejemplo, si vais a cogeros un Uniteam tipo bicho, sabéis que Seasor se ven a patadas. Giráis ahí, veis 3, giráis más para adelante, veis a la 8. Pero por ejemplo, los Cabellier o Durant no se ven tanto, y son muy buenos Pokémon. Y de mismo tipo, a cero bicho, o bicho a cero. Estaría más guay ver esos Pokémon, ¿no? Otra cosa que quiero explicaros para cuando me retéis, cuando me veáis online, y sepáis si tengo puesto mis Multiteams, sabéis que tengo dos, venga, Silveon, etc. O si sabéis que tengo puesto mi Uniteam. Muy sencillo, muy fácil de distinguir. Cuando me conecte y me veáis en el avatar, el avatar es la imagen, el pequeñito que os sale debajo de la pantalla, ¿vale? De mi personaje, si veis el rubiete con el gorrito negro, eso os quiere decir que tengo equipado mis Multiteams. Entonces, deberéis retarme con Multiteams. Pero si veis que tengo el avatar del líder de gimnasio, Edel, el de hielo, el de barba blanca, y está así, ese todo serio. Eso quiere decir que estoy con mi Uniteam, y quiero que me retéis con vuestros Uniteams, para ponerlos en esa sección. La sección va a quedar estrenada después, con un combate mío contra mi Uniteam tipo hielo, 3 Pokémon de mi Uniteam tipo hielo, que apenas se ven, ya lo veréis. Contra un rival que saca su Multiteam. Esta es la primera sección que quiero que hagamos. ¿Por qué voy a aplicar solamente dos de cuatro? Porque quiero ver que os comprometéis, ¿no? Porque si veo que la gente se hace Uniteams, veo que respetan la única norma que he puesto, que intentaros cogeros, no Pokémon muy vistos, a no ser que os encante. Si os encanta Season, mira, Season es mi Pokémon favorito y me he cogido el bicho por él. Ponéroslo, no voy a negároslo, ya que yo tengo también uno U, tengo ambos, guay, porque me encanta. Pero yo os aconsejo que pongáis otros Pokémon que no se vean tanto en ese Uniteam, ¿vale? Y esta sección, chicos, es la primera de las cuatro, pero voy a explicaros solamente dos, como he dicho, que tengo pensado hacer y vamos a disfrutar una a una, despacito, y disfrutando de cada sección. Y ya os lo he explicado, muy fácil participar en esta sección. Tan solo haceros un Uniteam, combatir. ¿Podéis? Podéis. Un combate con mi Uniteam, y yo ya sé a qué sección va. Igual también me podéis mandar combates multis, como queráis, eso no quiere decir que os vaya a chafar la otra. No, 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 mandadme lo que queráis. Pero así, esta sección vamos a hacer todo junto. Yo combato contra otro rival, lo voy a poner aquí. Contra un sub, lo voy a poner aquí. Y vuestros combates también, pero que tengan que ver que sean Uniteams. Eso quiere decir que siempre vamos a poder disfrutar en esta sección de un rival o el otro tenga un Uniteam, ya sea tipo normal, siniestro, fuego, dragón, el que sea, hada. Vamos a poder verlo en esa sección, es lo que yo quiero y pretendo hacer así. La primera sección ya queda explicada, y es la que vamos a estrenar hoy con mi combate. Ya lo veréis luego, chicos, está muy chulo. Yo ahora voy a explicar la segunda. La segunda va a decir, ¿de qué va, Blesur? Se va a llamar Reto Debilidades. ¿Qué irá? No sé cuándo la estrenaré, pero lo voy a comentar ya para que sepáis y os vayáis haciendo el equipo que esto cuesta más. Se va a llamar Reto Debilidades y consta de que... Vamos a hacernos, vamos a hacernos, mejor dicho, un Team con Pokémon de la Tierra, Neveruser y Rarelyuser. Y sólo, sólo vais a poder cogeros un U-U, un Underuser. Ni uno del V y ni uno del Overuser. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo. Ya tengo tres Pokémon que van a ser Carving, Sudowodo y creo que era... Bueno, estos dos seguros. Carving y Sudowodo, ¿vale? Esos dos Pokémon están en las tiers bajas. Ni siquiera no he cogido ningún U-U. ¿Por qué me permito coger un U-U? Por si acaso, formándose el equipo, os falta algo que cubriros, de un Underuser se puede tirar y os va a salvar seguro el pellejo, ¿no? En ese caso, no de hacerse ese equipo. ¿Por qué? Y otra cosa que a lo mejor causa duda. Podéis haceros, si queréis, en el reto de debilidades, un equipo entero de sólo 6 Rarelyuser. Ni siquiera cogeros un Underuser. Podéis hacerlo, no tenéis por qué cogerlos obligatoriamente. No, no, no. Hacedos un equipo entre todos esos Pokémon. No preocuparos porque yo, en ese reto, cuando los tenemos, os pondré la lista entera de los Pokémon que podéis cogeros. Y si no lo veis ahí, no se puede coger. Por ejemplo, Megalucario, olvidaros. No se puede, porque está en Uber y así en mil y un Pokémon. ¿De acuerdo? Pero chicos, os aseguro, os aseguro que podéis haceros un equipo muy competitivo con esos Pokémon que no se ven. Pretendo fomentar que los Pokémon que están en el cajón abandonados, hacen muy buen equipo. Porque yo saqué a Marowak de ahí. Y Marowak os ha encantado. Os ha demostrado que él puede tumbar incluso a 3 Pokémon a la vez. Haciéndole una estrategia buena, ayudándolo con barreritas, con la trono. Y ahí que pensemos un team con reto de habilidades. ¿Por qué? Porque le van a debilitar un montón de Pokémon. No tiene por qué. Por ejemplo, Marowak no tanto. Pero si os cogeis, por ejemplo, a Leavani, que quizás me lo ponga yo. Ese Pokémon le debilitan un montón de cosas. ¿Es el Leavani? ¿Quién es el Leavani? ¿Es el planta que parece un maíz estirado para arriba? Ese. Es el Leavani. Este es el reto de habilidades. No vamos a estrenarlo. Así que tranquilos. Primero, haceros el Uniteam. Porque este sí que se estrena hoy. Y el reto de habilidades queda explicado. Dudas en los comentarios. Que os las responderé sin ningún problema. Pero hoy estrenamos combates Uniteams. Ese es el que se estrena hoy. El reto de habilidades ha explicado. Y la tercera será un torneo. ¿Un torneo online? Sí, vamos a hacer un torneo. Todos juntos. Ya explicaré en otro vídeo porque esto es más complejo. Hay más... Se requiere más tiempo. Y no quiero meteros toda la información. Lo que sí que os digo para que se queden tranquilos es que haré dos. Combate en X y Y. En la 3DS. Y en Showdown. Para la gente que no puede jugar conmigo a través de la 3DS. Que pueda jugar conmigo también. Gracias a Showdown. Y se merece tener un torneo. ¿De acuerdo chicos? Esto es lo que más quería explicar en este vídeo. Y la cuarta que no voy a decir nada. Solamente será combate con parejas. Ahí. Pero vamos a disfrutar poco a poco. Y de una luna. Así que centraos ahora en los combates Uniteams. Porque es lo que vamos a estrenar. Y que vamos a disfrutar durante un periodo de tiempo. Y espero que os guste. Que os guste mucho. Así que chicos. Este es el vídeo explicativo. No perderos el combate después. No perderos. Y darle caña a vuestros Uniteams. Porque confío mucho en vosotros. Y si queréis un Uniteam. Segurísimo potente. Y recordad. No está hecho para ganar. No vais a ganar seguro. Si tengo hielo. Cogeros fuego y lucha. Y me ganaréis. Bueno. O eso. O eso queréis. Así que chicos. Espero que os haya gustado mucho esta aplicación. Estas secciones nuevas. Pero vamos a disfrutar medio de combates Uniteams. Repito. Combates Uniteams. Centranos ahí. Os mando un fuertisísimo abrazo. Os quiero muchísimo. Y chao.